Hola amigos del canal, bienvenidos a Puyo 26 Militar Surplus Amantes de los accesorios militares, hasta ahora les traigo este baluarte Una pieza de colección, ahí lo pueden observar Original totalmente en verde olivo, impermeable Ahí van a ver los botones, las costuras La parte de la talla, 38L Una pieza de colección, un baluarte Soy amante de los accesorios militares Este canal por el cual estoy grabando es el canal de mi hijo Puyo 26 Militar Surplus CR Costarricense 100%, amante de los accesorios y excedentes militares Originales totalmente del ejército de los Estados Unidos Espero que les guste el video, se suscriban al canal Y hagan sus comentarios y me digan en que guerra se utilizó este baluarte Es una especie como de gabardina, impermeable No sé quién lo usó, si los comandantes, coroneles, mayores, sargentos Tenientes, subterráneos, no sé la verdad Pero sí me gustaría oírlos en sus comentarios Muchas gracias 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 Gracias.